No se asuste del calor, pues se para en una esquina Y si el vendedor de coco no ha llegado todavía Espere usted, sí señor, y escuche su fregón Agua de coco, la mejor inversión que tú puedes hacer en el día Tomar agua de coco, afrodisiaco, ya usted lo dijo amigo, claro Problemas de próstata, arrugas, prematura, parásitos intestinales Los enanos crecen y a los calvos les sale el cabello Después de la leji materna, agua de coco, bebida energética ¿O es que no están cansados de tomar esas bebidas negras de mi color que no hacen ningún provecho? Agua de coco, bebida energética El que llega aquí y no tome agua de coco está en nada, patrón, sabe Porque es una bebida energética, 100% natural, nada de química Yo vendo coco, patrón, únicamente Cuando mi profesión es la soldadura, pero cuando no hay soldadura Aquí me ve vendiendo coco, oiga, humildemente No, bebe su agua y come su carne, come su carne y bebe su agua Amiga y amigo, tienen que venir acá a San Andrés Porque esto es un paraíso, oiga Usted puede amanecer ahí acostado y ninguno le dice nada Esa es la única parte de Colombia que nos queda un poco más tranquila, sabe San Andrés, por eso yo la hago Mi nombre es el Capitán Noni Aquí me localizan, oiga, sabe Aquí estoy continuamente Salida que llegue me puede localizar aquí Pregunte por el Capitán Noni, aquí todo el mundo Le va a dar Para Carolina, para Andrea, para Paola Yo vendo coco